Muy buenos días con todos, mi nombre es Patricio Gabriel Chondelgado, me represento el segundo año de bachillerato técnico y el día de hoy voy a presentar mi vídeo sobre la absorción del calor y la influencia que éste tiene sobre los diferentes materiales. Comencemos con el vídeo. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este experimento va a ser una jarra con agua, un recipiente vacío, dos globos, una vela, un encendedor y un embudo. Comencemos. Lo primero que debemos hacer para realizar este experimento es tomar el embudo, ubicarlo debajo con el globo para poder llenarlo así de agua, como lo muestro a continuación. Una vez que ya tengo con suficiente agua el globo, lo que tengo que hacer a continuación es inflarlo hasta que quede un cuarto de éste con el agua. Antes de continuar con el experimento, voy a tomar un globo, lo voy a inflar y lo voy a exponer al fuego a ver qué pasa. Averiguamos. El fuego de la vela emite una gran cantidad de energía térmica. Sin embargo, para el globo con agua esto no es un desafío ya que el líquido absorbe gran parte de esa energía, equilibrando las temperaturas. Entonces, como el agua requiere mucha más energía para alcanzar altas temperaturas, mantiene refrigerado el caucho por mucho más tiempo. Es decir, en otras palabras, el agua necesita más energía para calentarse que el globo y el aire en su interior, por lo que tarda más tiempo en alcanzar altas temperaturas. Gracias a esto, el agua le roba calor al globo, equilibrando las temperaturas entre ambos, evitando que se acumule el calor y estalle. Subtitulado por Jnkoil